también así que soy una buena forma de ver la vida como son las voces a mi venida y así me quito la noche me quito la noche me quito la noche me quito la noche que está saliendo porque la noche me dio su aliento me quito la noche la noche entera me quito la noche a mi manera de cada mujer me quito decir como al amor por eso camina en dice que soy poder venido la noche la noche me quito la noche me quito la noche me quito la noche y quizá no fue el poema ni se no importa a la vez que me quito la miedo Pero eso es que a ti me viste que soy yo, eh, yo, mamá, eh, no, 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 no. Yo soy, vivo con el viento de los amigos, y voy, solo por la calle buscando amigos. Yo soy, una buena forma de ver la vida, porque, como son las cosas a ti me brinda. Yo soy, una buena forma de ver la vida, porque, como son las cosas a ti me brinda. Yo soy, una buena forma de ver la vida, porque, como son las cosas a ti me brinda. Yo soy, una buena forma de ver la vida, porque, como son las cosas a ti me brinda. Yo soy, una buena forma de ver la vida, porque, como son las cosas a ti me brinda. Yo soy, una buena forma de ver la vida, porque, como son las cosas a ti me brinda. Yo soy, una buena forma de ver la vida, porque, como son las cosas a ti me brinda.